Diablo Becerril, Hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Con el gusto de verte, mi amiga. ¿Cómo estás? Corriendo aquí en el foro. ¿Y ustedes, amigos, cómo están? Si les parece, ayer por la tarde, lamentablemente, un hombre perdió la vida de manera fulminante. Fue en el centro de la gran ciudad de México. Muchos curiosos no daban crédito de lo sucedido. Llegué con cámaras y micrófonos a ver esta triste historia y lo que me resta decir es, va, y Uriel, ¡vamos a verlo! Murió de una caída de 40 metros de altura. La víctima, de 45 años de edad, cayó sobre el explanado. Posteriormente rebotó al cristal del elevador y finalmente al piso del buceo del monumento a la revolución, el cual es subterráneo. La emergencia movilizó a policías, bomberos, protección civil y escuadrón de rescate y urgencias médicas, el ERUM. La zona fue cordonada y resguardada por elementos de la policía turística. Al menos una hora después, personal de la Fiscalía General de Justicia arribó al sitio para iniciar las investigaciones y el levantamiento del cuerpo. De acuerdo con reportes, la víctima no pertenece a los empleados del museo, sino a otra empresa que presta los servicios de mantenimiento al lugar. Incluso este hombre traía equipo de seguridad. La Fiscalía investiga estos hechos. Yo soy el Diablo BCR, y esto es Al Extremo.